En una emotiva ceremonia realizada en la ciudad de Bogotá, el Intendente Gustavo Incapié Vasco, jefe del Grupo de Derechos Humanos del Departamento de Policía del Magdalena Medio, fue galardonado con el Premio Corazón Verde en la categoría de Liderazgo Comunitario. Este reconocimiento lo posiciona como el mejor policía de Colombia en esta área, destacando su trabajo en la defensa de los derechos humanos y el bienestar de las comunidades. El evento, presidido por el director de la Policía Nacional, general William Salamanca, celebró la dedicación de quienes, como el Intendente Incapié, han realizado un trabajo invaluable por la paz y el desarrollo de la sociedad en el Magdalena Medio. La Policía Nacional y el Departamento de Policía del Magdalena Medio manifestaron su orgullo y su gratitud hacia Incapié, resaltando su compromiso constante con el servicio comunitario y su esfuerzo por mejorar las condiciones de vida en las zonas más vulnerables de la región. El Premio Corazón Verde es uno de los reconocimientos más importantes dentro de la institución, resaltando el impacto positivo de la policía en las comunidades. El liderazgo del Policía Incapié ha dejado una huella en Barranca Bermeja y en la región, siendo un referente en su labor policial en pro de los derechos humanos.